Mamá, yo quiero saber, ¿dónde son los espantantes? Que lo encuentro muy galantes, y los quiero conocer Con su droga fascinante, que me la quiero entender ¿De dónde será el mar? Será de Santiago, será de Navada, tierra soberana Son de la Loma, y planta de Llano Ya verá, ya verá, mamá, yo soy de la Loma Mamá, yo cantaré, Llano Mamá, yo soy de la Loma Mamá, yo cantaré, Llano ¡Salsí! Mamá, yo quiero saber, ¿dónde son los espantantes? Que lo encuentro muy galantes, y los quiero conocer Con su droga fascinante, que me la quiero aprender ¿De dónde será el mar? Será de Santiago, será de Navada, tierra soberana Son de la Loma, y planta de Llano Ya verá, ya verá, mamá, yo soy de la Loma Mamá, yo cantaré, Llano Mamá, yo soy de la Loma Mamá, yo cantaré, Llano Mamá, yo soy de la Loma Son, son, son de la Loma Son, son, son Son, son, son de la Loma Son, son, son Son de la Loma Y cantaré, Llano Son, son, son de la Loma Son, 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 son de la loma Son, son, son Mamá, yo quiero saber De dónde son los cantantes Son, son, son de la loma Son, son, son Son, son, son de la loma Son, son, son Que los encuentro dalantes Y los que no puedo ser Son, son, son de la loma Son, son, son Son, son, son de la loma Son, son, son Son, son, son de la loma Son, son, son de la loma Son, son, son Son, 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 son de la loma Son de la loma y cantan el piano Son, son, son de la loma, son, son, son Ay, son, habanero, a ti me muero Son, son, son de la loma, son, son Son, son, son de la loma, son, son, son Venimele, son, son, son Son, son, son de la loma, son, son, son Ay, son, son, son de la loma, son, son, son ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Eso es! ¡Sí, señor!